¿Cuánto dinero puedo hacer reciclando latas y botellas durante un día aquí en Finlandia? Vamos a verlo. Mochila, check. Bolsas. Look de vagabundo, check. Voy a ir a sitios bastante estratégicos, son sitios bastante populares, como veis por aquí, donde sé que hay bastante movimiento, eventos, muchos niños, etc. Antes de ir a la zona clave, me pasé por un par de lugares que normalmente suele haber bastante gente. Hombre, la primera botella, loco. Primera botellita, al saco. Segundo, en este parquecito. Tras una horítica, dando vueltas, decidí ir directo a la zona del evento. Que él es mi destino principal. Por el momento la cosa está bastante jodida. Una lata y dos botellas, aquí hay pecha de gente bebiendo y seguramente podría hincharme. Pero era un poco de vergüenza, no os voy a mentir. Justo coincidió con un evento musical y por lo tanto estaba lleno de botellas y latas por todos sitios. Algunas las encontrabas en el suelo, en jardines, en el agua y otras te las daban. Vale, el negocio tiene competencia. Mi amigo también tiene aquí otro que se va a sacar un pastizal. Tras aproximadamente dos horas siendo de punta a punta en el puerto, voy a ganjar mis primeras latas. Deja en comentarios todo lo que saqué en cuatro horitas. Deja el like para la parte 2.